¿La dejaron sola? Ha sido un fail épico ¡Te han plantado! Hola, soy Lina Estamos otra vez en Kitty Powers Matchmaker Y hoy les traigo un nuevo episodio En el que vamos a seguir haciendo parejas O rompiéndolas, depende de como nos vaya Antes de empezar les quería decir Que hace unos días subí Un video en mi canal de vlogs Que se llama El día en que casi muero En el que les voy a contar justamente Mi experiencia más cercana con la muerte Así que no se lo pierdan, vayan a verlos El canal está en la descripción Ahora sí, terminando el momento de spam Vamos a empezar, vamos a empezar a jugar A ver, ¿qué es lo que nos trae? ¿Qué nuevos clientes podemos tener hoy? A ver, estos tres clientes ¿Qué? A ver Hola, soy Maika y soy técnico informático Quiero conocer un hombre Hola, soy Jorge y soy Dishockey Quiero conocer una mujer Hola, soy Eugenia y soy teleoperadora Quiero conocer un hombre Me llama la atención esto de que soy Dishockey Así que vamos, a ver Hola señor ¿Qué tal? Soy Jorge Soy Dishockey y me molaría una mujer Cuando tengo tiempo me molan los coches Las compras online y los caracteres Caracteres, anime Y a mí me dan los ojos marrones y el cabello blanco Me llaman extrovertido Y si es Dishockey y es introvertido sería medio raro Pero bueno Porque tienen que estar todo el tiempo animando Con la gente ¿Podrías buscarme una cita La cita de mis sueños? Ok, vamos a intentarlo Le dijo que le gustaban los ojos marrones y el pelo blanco Ok No tiene ni pelo blanco ni ojos marrones Pero a ella le gusta lo que tiene él Ojos castaños Y marrón oscuro O sea, ella Él es el chico ideal para ella A él no le gusta nada de lo que tiene ella ¿No? Digo, pero La socialización le gusta O sea, también le gusta a él Es extrovertido Así que supongo que le debe gustar la socialización Correr y los cócteles elegante Bueno, los coches le gustan a él Ponele A ver, vamos a seguir mirando No nos quedemos con la primera Eh Ah, miren Ella también Que le gusta lo mismo que a él Pero él tampoco tiene Ella tampoco tiene nada que le guste a ella A él A ver, esto Las compras online Wow Pero no concuerdan mucho A menos que le cambie el pelo Pero concuerdan en un rasgo Les gustan a los dos Las compras online O sea, que eso podría ser muy interesante Y A quién no vi A ella Concuerdan los ojos Que le gustan a ella Eh, antes no me había marcado eso con las otras O sí Ah, no Esperen, no Con ella no ¿Quién era la que le gustaba? Ah, sí Con esta Concordaban los dos Estoy como medio Que no sé si ponerla Que concuerda la socialización Vamos a hacerle Intentar hacerle un favor A esta mujer Y hacerle Cita con ella Y si no funciona Vamos con las que coincidan En la En la cita online Que les gustaba a los dos La compro online Perdón Vamos a tratar con uno medio A ver cómo nos va con el Eh, italiano A ver Siguiendo la carta Creo que yo la perdí Sí, la perdí claramente Bueno No importa Vamos con otro Eh, en algún otro momento Encontrar el que quería Vos estás perfecto para tu chica Para Melodía Así que vamos con Melodía A la cita A ver cómo les va Ya quiero crear parejas Vamos, vamos, vamos A ver Venga, me lanzo Buenas ¿Eres Melodía? Sí, soy yo Tú debes ser Jorge Fantástico conocerte Es bonito este sitio, ¿no? Sí, han obtenido buenas críticas Me encantan los ojos castaños Gracias Y no son lentillas Me encanta tu pelo rubio Qué bien, por supuesto A mí no me gusta nada de vos Le tendría que haber dicho Buenas tardes ¿Están preparados para pedir? Sí, señor ¿Qué te apetece? Me apetece algo caliente Con opción vegetariana Soy vegetariana Así que nada de carne Ok Algo caliente Con opción vegetariana Esto parece bien Porque es papas fritas Así que Clam ¿Y son calientes o no? Porque son Ok Es la especialidad del chef Suena delicioso Y son papas fritas Riquísimo Estoy de acuerdo Ok Vamos a ver entonces Qué es de lo que van a hablar De decoración facial ¿Te ha sorprendido mi barba grande? No soy fan de este estilo Como quieras No hay que compartir tus opiniones conmigo ¿Tú estás en mi maquillaje verde esmeralda? Estás de película Gracias Estoy contentísima Él le dice a ella Que le queda Ella le dice a él Que le queda horrible Y él diciéndole Sí, te queda de maravilla Qué tierno A ver Vamos a hablar De hobbies de tiempo de empleo Vamos a hacer que hablen de hobbies Parece que te mola El remo Correr la socialización Los cócteles elegantes A los periódicos serios Vamos a hablar de la socialización Sí, me encanta la socialización Wow Qué bien suena eso A mí me encanta ¿Y a ti qué te gusta hacer? ¿Los coches las compras online O los caracteres online? Anime Vamos a ponerle los coches Le estoy dando a los coches Me parece fenomenal Vamos que van bien Sí, me encanta Ey Lina Van por el buen camino Bueno Y si me cuentas Alguna anécdota de tu vida Ah, sí Esta te va a gustar Oh Esto pinta bien Oh, ok Oh Venía con las mejores castañas del cole Una con 79 puntos Oh, qué historia más guay Qué buena historia Sí, esa me salió de casualidad Ok, a ver qué van Aún más tarde esa noche A ver de qué podemos hablar De social Podemos hablar Cuando estás en una fiesta ¿Te quedas en un rincón Mirando el móvil O te mezclas entre la gente? Buena pregunta Probablemente te mezclas entre la gente ¿Y tú qué me dices? Desde luego Te mezclas entre la gente Los dos son extrovertidos Vamos Estoy contigo Me gusta eso Oh, oh Oh Eh A A él Vamos Porque ella Él tiene más De lo que le gusta a ella Que a ella De lo que le gusta a él Pedimos la cuenta A ver dónde está el camarero Uy, no me fijé cuál era el camarero Uy, pucha Este Sí, le pegué Le pegué Yo pensé que me iba a preguntar Cuál era el porcentaje Y ya está Disculpeme Aquí tiene la cuenta Muchas gracias Muy bien Se me había olvidado completamente Cómo era Tengo una memoria Literalmente fotográfica ¿Es esta la hora? Sí, tenemos que pirarnos Ok, vamos Uy, el gato Ese es el gato que me decían Oh, atracción fatal Quiere salir conmigo Y vamos a decirle que salga conmigo Que, bueno Así que tú y yo ¿Qué te parece? Sí, creo que me enamoré de ti Oh my god ¿Puedo actualizar mi situación sentimental en Facebook? Armamos una pareja, chicos Y eso significa que nos van a dar monedas Salen juntos Tenemos propina Tenemos honorario 80 más Vamos Juntos de ascenso 80 Vamos que falta poco Para que dejemos de ser una recadera Y pasemos a algo más Más grande Bueno, vamos con un nuevo cliente A ver ¿Quién tenemos? Hola Soy Alberto Y soy secretario legal Quiero conocer una mujer Soy Mayrka Ah, ya la habíamos visto Bueno, vamos a ir por Herberto No sé por qué Pero hoy estoy con hombres ¿Qué tal? Soy Herberto Soy secretario legal Y me moraría una mujer Cuando tengo tiempo Me mola la vida social de los famosos La ropa de marca Y el diseño Y las marcas de diseño A mí me dan los ojos azules Y el cabello rubio Me llaman extrovertido Podría buscarme la cita De mis sueños Ok, vamos a intentar ¿Qué es ella? Panadera especializado En magdalenas de diseño Ok Las pestañas falsas Ir de marcha a la danza A ver Vamos a ver Entonces Oh, estos tienen un interés En común No sé qué es ella A ver Secretaria legal Son tal para cual O sea, son tal para cual Son así A ver A ella que le gusta El pelo rosa grisáceo Y los ojos castaños Él no pega Pero le podemos poner El pelo rosa O sea, tranquilamente Vamos a hacer una cita Y a él lo vamos a pasar Por la peluquería Vamos a ir A ver si ahora Sí podemos seguir Este restaurante A ver No Lo pierdo No sé por qué lo pierdo No lo puedo seguir Bueno, vamos a continuar Entonces Vamos a cambiarle el color de pelo Y le vamos a poner Color rosa grisáceo No es lo que más lo favorece Pero es lo que mi cita quiere Y bueno Tenemos que hacerlo Vamos Ay, sí Bueno, al menos está feliz Con su pelo rosa Encima Es el mismo color que Era rosa grisáceo Lo que quería, ¿no? Sí, sí O sea, quiere alguien De su mismo color de pelo Bueno, está bien Eh, eh Se puede Se entiende Ey, qué nervios tengo Buenas, ¿eres Nancy? Sí, tú debes ser Herberto, ¿verdad? Fantástico conocerte Puntual como un reloj No mola hacer esperar a la gente Wow, este restaurante es genial Sí, han obtenido buenas críticas Está de moda llevar el pelo grisáceo Como tú Y como vos Mola que te guste Ok Buenas tardes ¿Están preparados para pedir? Sí, señor ¿Qué te apetece? Algo caliente con opción vegetariana Y por cierto Nada que lleve trigo Vaya Gente más escrupulosa Creo que esto va a estar complicado Nada que lleve trigo Eh Creo que ¿Esto es vegetariano? A ver Ensalada de manzana Apio, remolacha, huevos Y berro con una salsa cremosa Esto Eh, dos raciones de winter salad Por favor Es la especialidad del chef Bueno, pues me conformaré con eso ¿Qué querés, mujer? ¿Qué querés, mujer? Si no tenía nada Puerro, no sé qué O sea A ver, vamos a hacer que hablen de El horóscopo ¿Eres de horóscopos? ¿Tonterías para sacarte la pasta? Me encanta Lo odio Vamos a decirle Lo odio A ver si podemos mentir Y que nos crea Mentir es malo Pero vamos a ver si podemos Hacer que se lo crea Sí, creo que sí Sí, sí, sí Oh, oh, oh Y quería monedas Pero bueno, no importa La cuestión es que se la creyó Ha colado Chorrerías para rellenar revistas Ya, la astrología es mediocre Total A ver Es hora de cenar Ok, más tarde esa noche A ver si podemos hablar de hobbies Por favor Que son tal para cual Hobby Parece que te molan Las pinturas de acuarela El estilo de Villa Medio de la programación La ropa La ropa La ropa Sí, me gusta mucho la ropa Hey, tú también Me encanta la ropa Qué total Es increíble O sea, son almas gemelas Gemelas Tengo un fashion fail Ahora vuelvo Ok A ver, vamos a mirarla toda Por las dudas Porque no sé qué es lo que se va a cambiar Pero ok Ok Cinco minutos más tarde Se cambió la remera Ya estoy aquí ¿Me has echado de menos? ¿Todo bien? Fashion fail solucionado ¿Qué piensas? Es la remera ¿Dónde está acá? La ropa Creo que es este Correcto Sí, ya lo sabía La había mirado bien La había mirado bien Vamos Wow, super fashion Bueno, ya sabes que voy súper a la moda Andronadada Me he quedado Aún más tarde esa noche Ok Vamos con la palanca del amor entonces A ver El horóscopo ya hablamos ¿De ropa y de peinado? No Vamos a hablar de ropa ¿Qué tal? ¿Cómo ves mi modelazo? Es una pasada Estoy flipando Me vestí para impresionarte ¿Y de mi modelito no dices nada? Oh my god Tienes talento para la moda Me siento súper Aquí tienen la cuenta Espero que todo haya sido de su agrado Y de propina ¿Qué te parece? Acá es cuando voy a tener que sacar la calculadora Porque ya saben que soy muy mala en esto A ver Calculadora ¿Dónde está? Porque encima nunca la encuentro en el celular Acá Creo que se merece más o menos el 20% Ok 29.85 Por 20% Uy Por 20% Ahora sí 5,97 Acá Lo has clavado Oh, qué máquina Qué máquina Sí, las mates son lo mío Mentira Mentira Venga, vámonos Todo bien Nos vamos Ok, nos vamos Gatito Me hace tilín ¿Quieres salir conmigo? Sí, vamos a decirle Vamos Bueno, así que tú y yo ¿Qué te parece? Pues sí, me he enamorado de ti Oh my god Puedo actualizar mi situación sentimental en Facebook Y una pareja feliz Que salen juntos Y por fin Siento que estoy vivo Estábamos hechos el uno para el otro Les encontramos el amor de la vida Extra por avatar ¿Cómo por avatar? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es lo de extra por avatar? Operaría de limpieza Subí de nivel Oh sí Subimos de nivel Magnífico Bueno, vamos Entonces Ahora sí Vamos a ver ¿Qué es? La tercera es la vencida A este o va muy bien o muy mal Lo estás haciendo tan bien ¿Qué has vuelto a ascender, Lina? Mejoremos de nuevo la agencia Oh, me agregan una parte de la agencia Mmm, me gusta Actividad Picante Picante Vamos a poner picante A ver Es importante saber si mi cita es dulce o amorosa O si esto es una bestia Ok Entonces a ver qué tenemos acá de nuevo en el salón de belleza Barbera ¿Puedo ser barbera? Maquilladora artístico Ah, me muero Tienda de regalos baratos Ay, es que quiero agrandar todo Pero no sé Estilista de la peluquería Peluquero de la peluquería Estilista barbera No sé qué poner Sinceramente Vamos a ver A ver, vamos a ir por uno barato Vamos a poner barbera Contrata un barbero para tu salón de belleza Ok, comprar Listo, ya lo tenemos Tenemos un barbero Y en el cuerno del amor Página 4 del cuerno del amor Bueno Lo vamos a comprar Como les dije No sé para qué sirve esa página del amor Pero Del cuerno del amor Pero si ustedes saben Déjenme en los comentarios Que me va a ser re útil Porque es como que estoy aprendiendo a jugar el juego Mientras lo voy jugando Entonces todo lo que me van poniendo ustedes Yo lo voy tomando Y me sirve mucho A ver Escojo un cliente Hola, soy Eugenia Y soy teleoperadora Quiero conocer un hombre Hola, soy Marca Estas dos están ahí Y no sé por qué Pero no las Soy coreógrafa Quiero conocer un hombre Vamos con ella No sé por qué A ellas dos las estoy rebotando Desde antes Desde hace un montón Pobrecita ¿Qué tal? Yo soy Jasleen Soy coreógrafa Y molaría un hombre Cuando tengo tiempo Me molan los videos La equitación Y la depilación Y a mí me dan los ojos azules Y el cabello castaño La gente me conoce como extrovertida Y picante Ok Yo diría que es un poco petarda ¿No? A ver Entonces ¿Qué te gustaban? Este cabello Y los ojos No son estos Pero Mirar las estrellas Observar aviones La música heavy Es como que no No concuerdan Pensé que iba a concordar En algo Pero no No concuerda con ninguno O sea Ninguno de estos Los ojos de él le gustan Pero los de él Y los de ella no Y a ella le gustan los videos La equitación Y él los Macario Cacentera Es el nombre Agente de prisión Y si No la puede echar Ay es que Sale 25 No Sale 25 Y no la puede echar No Y no quiero atenderte A ver Tenemos otra página Acá tenemos otro Ah miren Este tiene el pelo Como le gusta a ella Le gusta el pelo rubio Así que la podemos hacer rubia Los detectores de metales La filatería Los efectos especiales De maquillaje Bueno Puede Puede ser Si pueden ser A ver Vamos a hacer una cita Ah pero no puedo hacerle No puedo cambiarle nada A ella tampoco Porque No tengo monedas Y nada es gratis Justamente Que bajón Ok A ver cuál nos toca No sé por qué Se me escapa El italiano Que lo quiero mandar Desde antes Y no puedo Y no puedo Porque me sale un montón Y no tengo O no O sea Si a él le gustaba Ponerle rubio Pero no puedo Porque no tengo Sale 25 Y no tengo monedas Ok Chau Nos vamos a la cita Nos vamos así como estamos Así Así que espero que le guste A ver Vamos Vamos Ádimos Y a deslumbrarle Hola guapo Buenas ¿Eres Reinaldo? Correcto Supongo que eres Yaseline Fantástico conocerte Es un restaurante Bien bonito Si Han obtenido Buenas críticas Estoy flipando Con tu pelo castaño Que bien Muchas gracias Quizás podría usarlo Para fabricar una camisa Buenas tardes ¿Ya saben Lo que van a pedir? Si señor ¿Qué te parece? Me gustaría algo caliente Con opción vegetariana Porque todo es lo mismo Caliente con opción vegetariana Me parece que El problema Es que no podemos Preguntar Porque Básicamente Vamos a pedir este Porque no puedo Si le gustó Porque no puedo pedir Porque no tengo monedas Para nada Fue muy mala elección Comprar el cuaderno Ahora estoy en bancarrota Riquísimo Estoy de acuerdo Vamos entonces a hablar A ver Del horóscopo Bueno Vamos a hablar del horóscopo ¿Eres de horóscopos? No les veo sentido Me encanta Lo odio Lo odio A ver Que me crea Que me crea Que me crea No me va a creer Sepan no que no No Va a pasar al otro Y no me va a creer Van a ver que es tan hijo de su madre ¿Qué pasa? No le convence Chorradas para rellenar revistas Mentir no vale la pena No Mentira podrida Me enganchó Bueno No le gusto A ver Moneda A ver Un cupido No pueden pasar Para que me borre esto No, no A ver De empleo Podemos hablar De peinado Vamos a hablar del empleo Bueno Reinaldo ¿Cómo te ganas la vida? Estoy trabajando en técnico informático No me gusta en absoluto Me encanta Ay Es que si le seguimos mintiendo Pero si le pongo No me gusta para nada Es como demasiado mal No, ya está Perdí No le convence para nada Miren Miren como no llega Y se vuelven a No O sea No le convence Oh, genial Sospecho que miente Sí, un poco tal vez ¿Quieres contarme alguna historia de tu vida? Ay, sí Esta te va a gustar Oh, no Me encantan las anécdotas Haz una pareja Ok Ahí está De pequeña mandé No llegué a leer Muy bien Me ha encantado Qué buena historia Ay, Dios Qué mal que está esta pareja Bueno Vamos a ver si podemos salvarlo De horóscopo ya hablamos Vamos a hablar de la ropa ¿Qué tal? ¿Cómo ves mi modelazo? Discúlpame Pero es horrible Oh ¿De qué vas? ¿De troll? Mejor marcharme inmediatamente Ya decía que yo No que no somos buena pareja Pero para ti ¿La dejaron sola? Ha sido un fail épico Te han plantado Nos plantaron por primera vez Creo que es la primera o la segunda Pero la plantaron Nos dejaron plantada Pobrecita No salió bien No estaba predestinado Tenemos caracteres opuestos Bueno Al menos No sé Al menos Gané algo de monedas Me bajó la reputación La pucha Tengo que volver a Mejorar la reputación Porque no puede creer que No puede No puedo creer que nos hayan rechazado Y que la hayan dejado plantada Y además lo único que le habíamos preguntado Es ¿Te gusta cómo estoy vestida? No, la verdad que es horrible Nena Así que bueno No eran para el uno Para el otro Hasta que vamos a llegar Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen me gusta Comenten y suscríbanse Y también pueden seguirme En mis redes sociales Que son Facebook.com barra Lina Youtube Instagram.com barra Lina Vallejos y Twitter Punto con barra Señorita Lina El resto de mis redes sociales Las pueden encontrar en la descripción del video Y recuerden que también tengo otro canal Que se llama Lina Vlogs Así que será Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!